Legionarios, con el paso que damos hoy, iniciamos el largo camino que le espera nuestra bandera. Es un camino que con nuestro esfuerzo tendrá un gran futuro. Somos el embrión de un tercio paracaidista y con el tiempo, quizás, de una brigada llamada a ser una de las mejores unidades de nuestro ejército. Paracaidistas, hoy repetimos con orgullo el paso que hace 69 años dieron nuestros veteranos. Aquellos que por primera vez se enfrentaron a la incertidumbre del abismo abierto. Sintámonos en deuda con su legado y sigamos su ejemplo, dando lo mejor de nosotros para que se sientan orgullosos de nuestro trabajo. Sintámonos en deuda con su legado y sigamos su ejemplo, dando lo mejor de nosotros para que se sientan orgullosos de nuestro ejército. Sintámonos en deuda con su legado y sigamos su legado.